Mañana es el día, lo vengo vaticinando. Cuando vean las fotografías del gender reveal, de la revelación del sexo de Yailin, y cuando vean que Anuel vino a la República Dominicana para la fiesta en cuestión, no estoy diciendo que no se los avisé. Ya Yailin entonces anoche hace un segundo juego de TikTok con una de sus amigotas y ya de forma aún más desvergonzada muestra la barriga. ¿Por qué desvergonzada? Porque ya no le da vergüenza, ya no le da penita mostrar la panza en cuestión. Damele volumen a eso. Dale. ¿Alguien vio lo mismo que yo? ¿O estoy suponiendo cosasas? Yo quiero un pan y medio. ¿A la 10? ¿Por qué? ¿Usted quiere ir ya? Ahora que yo te estoy dando esta salsa. Dile a Emma que te dé la batalla todavía. ¿O es mis ojos son sus ojos? ¿Y eso es una realidad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú me mira? No te compras que yo te saqué la milla, Camila va a ser bobo para quitarme de esta silla. Así que tú mejor que yo. No creo. ¿Qué? 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 el andá el ritmo con la mano pero baila Kika pie 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 Mira apareció Kika atrás la amiga la comen queso amarillo el video que tu fuiste ayer ella mencionó a Batista Pero niña introducete, saluda Hola, como estan? Soy Lleola a la batista Dile hola Que me sentí que habíamos empezado. No, mi amor. Hay que reponer... ¿Cómo es? Eh... Date la bienvenida con bombón y platillos, mi amor. Dame la acordeal, dame. Como usted es mi circuera favorita, la de los ojos de humo, Verónica Batista. Pero me acabaste de decir eso, a mí que yo soy la circuera favorita. Toda, la que llegue... Pero, ¿cómo de humo? La de humo. El smock. Mi amor, de Glam Rat. Está linda, está linda, está linda. El pelo, el pelo, el pelito. Mira, pusimos un video de Yailin ahora mismo que el principio es el que denota más la barriga. Vamos a ponérselo a Verónica para que vea dónde está la voz española diciendo. ¿Se dieron cuenta de lo que yo he visto? Acecha, Verónica. Yo sé la canción que voy a cantar ahora. ¿Alguien vio lo mismo que yo? ¿O estoy suponiendo cosazas? A juzgar por esa barriga, yo creo que tiene siete centímetros de dilatación. Yo creo que esa niña está en los ocho metros. Yo creo que ya le pusieron el pitocín. ¿Eh? ¿Qué pitocín? Lo que te ponen cuando tu papá... No, mi amor, esa le están poniendo la epidural. ¡Diablo, pues ya! Ah, 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 ah. Tengo entendido que ya el bultico está ahí y llegó la hermana, ¿cómo que se llama tu artista? Mami Kim. Mami Kim está afuera tejiendo. Y ella está botando, ¿cómo se llama? La leche materna. Sí, ya, ya. Está manchando lo brasileño. Está manchando lo brasileño. Ahora bien. El calostro. El calostro. Este jueguito también tuvo un participante vía telefónica, que es Anuel. Es verdad. Habrá con ella y se escucha cuando le pide el favor que le haga una publicación de una promoción de una canción de él en su Instagram y al final le dice, Cacho, te amo. Ay, qué bello. Ay, yeah. Sí, voy a llamar a mi gente. Me está ganando. Ay, está esa boca, ¿qué rayos? Sí, lo voy a mandar a todo el mundo a conectarse. Bye. Está bien, lo voy a hacer para que no me gane esta estúpida. Ya. Dale, te amo. Yo también, bye. Dale, te amo. Dale, te amo. Yo también, bye. Dale, te amo. Cuando tú dices, tú te amo, ¿quién? A ver, dile a tu esposo. A poca persona. No, que esposo. Ella está casada con él, ¿no? No importa, yo puedo amar hasta un amante. Cuando yo digo, yo te amo, y me dicen, yo también, yo lo bloqueo. ¿Por qué? Tienes que decirme, yo también te amo mucho, mi amor, mi reina. Dile al público que tú lo amas al público. Yo amo a la semana. Ah, no, este público, yo lo amo. Yo amo a la semana. El punto de Verónica, yo lo entiendo, el que dice yo también ama menos que el que dice yo te amo. ¿Cómo por compromiso? No, no por compromiso, ama menos. Ama menos. Ay, señores, no sean tan dramáticos, yo también. Cuando yo como que estoy dejando de que era una gente, me dice, te amo, y yo hasta calla, me quedo yo. Gracias. O cuando una persona te dice, te amo, y tú no la amas, tú... No, tú le dices, ay, tan lindo. Estaba distraída jugando. Ajá, estaba distraída jugando. Ustedes saben que las mujeres pasan por un proceso hormonal también que es medio complejo. Ahora viene. Pero muchas veces cuando uno se dice, tú sabes que cuando uno es pareja, tres veces se abre, y tres veces te dice, te amo. Te amo, mi amor, te amo. Exacto. Claro. Yo te amo, yo también, mi amor. Así como el que te llamó hace rato cuando estábamos en el camerino. Ay, pero tóxico. Tóxico. Buenos días, mi amor, te amo mucho. Sí. Me encanta, me enamora, mi asfixio, me emperro, y yo soy fiel a muerte. Ay, pero, 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 pero... Señora, delante de usted no se puede hacer nada. Mi amor, esta tiene un amor tóxico. Mi amor, el hombre... Me encantan los hombres tóxicos, que me digan que no vas. Él te dice que no vas para ningún lado. Pero oye lo que le dijo, dije... Así mismo. Avísame cuando salgas para decirle a los muchachos... Mándate un poquito para que te cuiden, le dijo. Que te cuiden. ¿Qué? Ay, a mí me encanta que me pongan detectives, seguridad y todo. Ay, a mí me encanta. Ay, a mí me encanta. Me manda comida también, marido de Tamara. Seguimos entonces con el Yailin nuestro. De cada día. Aprovecha entonces con esta amiga, que me dicen que Karen Yapor camina por las calles de la traición, porque supuestamente esta muchacha era la mejor amiga de Karen Yapor antes. ¿Y por qué la traicionó? Ella era mi... No, Camila era mi... Pero yo soy el mejor amigo de Karen y yo nunca había visto ese pedido. Mi amor, no voy a venir a su casa así. ¿Tú crees que tú eres el mejor amigo de Karen? No me mandaron a location, dejen su cosa, por Dios. No, mi amor, Camila. Yo recuerdo a Camila andando con Karen muchísimo tiempo. Ella después como que se independiza. La muchacha que está ahí. Karen duró 30 años en los dueños del circo. Y Tamara y Ali David no saben quién cara fue Camila. Buscamos a Camila. ¡Claro! Camila me pasa que era más jovencita. Tenía como 16 o 17 años cuando estábamos. Ahí Karen y yo estábamos al mismo tiempo. Por eso y nunca vieron a la tal Camila. Esa es la tal Camila. Entonces ella andaba con ella. Después Camila como que se independiza. Karen empieza a andar más con Edwin, se casas, hace familia. Camila es viral en TikTok. ¡Ah! Sí, ella se compraste un apartamento ese poco. Lo que pasa es que TikTok es como para otro mundo, para otro tipo de gente. Más joven, tipe joven. La gente que no tiene oficio es como la Pito, mi amor, que se la pasan haciendo videos. Precisamente. Yo hago videos. Tampoco tienes oficio. Yo no hago mil seguidores. Ni el Mario tuyo tiene oficio. Claro, y que voy a mandar una gente para que te cuide. ¡Miii! Vamos a ver a Yailin haciendo sus opininos como actriz de TikTok. ¿Tú tienes testigo? Sí, mi amor. No me digas mi amor. A mí no me digas mi amor. Yo no soy tu amor. Yo tengo testigo, doctor. Yo soy la doctora. Yo soy la doctora. Cuando te enfadas con tu amiga. Pero esta tipa, mira, mamá, nunca vuelve a jugar contigo, mamá, mamá. Me va a hacer. Me va a hacer, me va a hacer. ¿Tú tienes testigo? Sí, mi amor. No me digas mi amor. A mí no me digas mi amor. Yo no soy tu amor. Yo tengo testigo, doctor. Yo soy la doctora. Yo soy la doctora. Cuando te enfadas con tu amiga. Pero esta tipa, mira, mamá, nunca vuelve a jugar contigo, mamá, mamá. Me va a hacer. Me va a hacer. Me va a hacer. ¿Tú tienes testigo? Sí, mamá. No me digas mi amor. ¿Tú tienes testigo? ¿Tú tienes testigo? Esa es la doctora Ana María Polo. No me digas mi amor. No me digas mi amor. Yo soy la doctora. Soy la doctora. Tenemos que hacer una pausa porque esta noticia da cierta alegría porque está preñada al regreso, una preñada del hombre más famoso del género urbano actualmente, perdió ayer el bebé. Está bien para saber. Quiero un legrado.